¡Hola a todos! Yo soy Meri y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de cocina para todos. Hoy vamos a preparar pollo al ajillo, una receta que es perfecta tanto para almorzar como para cenar y además es muy fácil de hacer, rápida y además económica. Lo que más me gusta de esta receta es que el pollo queda súper jugoso y la salsa está tan rica que te entran ganas de mojar pan en ella, así que ya vamos a empezar. Lo primero que haremos será poner aproximadamente unas 8 cucharadas de aceite de oliva virgen extra en una sartén o cazuela. La ponemos a fuego medio-alto y le vamos a añadir 3 dientes de ajo, como podéis ver les he dejado la piel y les he dado un golpe, la piel se la dejaremos para que no se quemen. A continuación vamos a añadir medio pollo troceado. Podéis pedirle a vuestro casnicero que os lo trocee o hacedlo vosotros mismos. Conforme se vayan dorando les iremos dando la vuelta. Les añadimos un poco de sal y pimienta a cada pieza y ya dejaremos que se doren por todas sus caras. Como podéis ver, las piezas pequeñitas se irán dorando antes que las grandes, así que con ayuda de unas pinzas las iremos sacando a un plato. Una vez que hayamos sacado todas las piezas de pollo ponemos el fuego medio-bajo y vamos a quitar los dientes de ajo. Le añadiremos al aceite 2 dientes de ajo, pero esta vez están pelados y laminados. Y también una cucharada de harina de trigo, que será con lo que haremos nuestra salsa. Lo vamos a mover bien durante unos minutitos para que la harina se tueste un poquito y después no sepa crudo. Pasados unos 2 minutitos le vamos a añadir de nuevo todas las piezas de pollo dentro. Subimos el fuego a medio-alto y esperaremos a que se caliente. Una vez caliente le añadimos un poco menos de medio vaso o 100 ml de vino blanco. Esperaremos a que el alcohol se evapore e iremos haciendo estos movimientos para que la salsa se ligue. Ya no huele nada a alcohol, así que ahora le vamos a añadir una taza o 250 ml de caldo de pollo, que puede ser casero o comprado. Y vamos a dejar que se termine de cocinar durante unos minutitos para que el pollo se termine de hacer en su interior. Os aconsejo que lo mováis de esta forma para que la salsa se mantenga ligada y quede más espesita. Después de aproximadamente unos 5 minutos fijaos la pintaza que tiene nuestro pollo. La salsita ha quedado súper espesa, fijaos que he cogido aquí un poquito para que la veáis y mirad qué maravilla, tiene una consistencia perfecta. Con las cantidades que hemos usado dan para hacer dos raciones como esta. Como podéis ver, lo he complementado con un poquito de perejil picado para que le dé color. Y con la buena pinta que tiene ya no me puedo resistir más, así que voy a probarlo. Mmm... Es que me encanta de verdad, la salsa está buenísima. Sabe a ajo, pero no excesivamente y después con el pollo que ha quedado tan tierno y tan jugoso es que hacen una combinación perfecta. Y ya sabéis, si os ha gustado esta receta os invito a que le deis a me gusta. A que os suscribáis a nuestros canales si aún no lo habéis hecho. Si la estáis viendo desde Facebook os agradecería muchísimo si la compartís con vuestros amigos. Y si queréis seguir disfrutando de más recetitas deliciosas, no os podéis perder nuestro libro Cocina para Todos. 100 recetas fáciles, rápidas y deliciosas. Lo podéis encargar en cualquier librería de España o por internet. Un besazo y hasta la próxima receta. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!